Música Música Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Música ¡Ey! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos! ¡Leo! 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 ¡Eso es que va a ver! ¡Va a tenerle a tocar! ¡Diablo! ¡Medina! ¡Gaby! ¡Vamos! 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 ¡Vibe los vies en diagonal! ¡Escucháte! ¡No te olvidé! ¡Diablo! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Tranquilo! ¡Ven! ¡E empezá la vuelta! ¡Tranquilo! ¡Aguérralas Paco! ¡Ponete enfrente! ¡Tranquilo! ¡Comala! ¡Comala! ¡Ven! ¡Tranquilo! ¡Ven! 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 ¡No es el viejo! ¡Vamos! 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 ¡Meguna! ¡Meguna! ¡Viento las dos con el negro! ¡Para Sinteno, vijas! ¡Ah! ¡Dale, dale, que hago! ¡Ojo atrás, ¡ojo atrás! ¡Parado! ¡Parado! Listo, adelante. ¡Arriba! 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 ¡Estoy cerca aún! ¡Arriba! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya cerrado! ¡Arriba! 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 ¡Ponelo al piso! ¡Ponelo al piso! ¡Fue la U! ¡Vamos a la distancia! ¡Fue! ¡Au! ¡Au! ¡No quise correr! ¡Au! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!